Hola mugrosos realistas del canal Random Hoy estoy aquí para haceros un unboxing de una caja de Loot Crate Oye Thrawn, yo es que he vivido bajo la tierra en los últimos 87 millones de años y yo no sé lo que es una caja de Loot Crate Pues no te preocupes amigo, yo te lo explico Loot Crate, Loot Crate o como pollas se diga es una empresa que se dedica a hacer cajitas sorpresa cajitas sorpresa de diferentes temáticas la hay de cine, de videojuegos y de un montón de cosas más tú te compras una caja, que puede ser por ejemplo una de videojuegos y te va a llegar una caja como esta, pues con cositas de videojuegos dentro los juegos en los que se basan los objetos que hay dentro de las cajas pues van cambiando cada mes en el mes pasado a Pini le tocó del Hearts of War del Dead Racing y de alguno más y en este caso la de este mes va a venir de Sonic, de Zelda, de Titanfall y de Overwatch como ya os podéis imaginar, es Loot Gaming que es de videojuegos aunque tenéis muchas más si miráis en la descripción del vídeo tenéis un link, que lo pincháis y si compráis a través de ese link una cajita de Loot Crate pues os harán un 10% de descuento que oye, si os gustaría recibir una cajita como esta, pues un 10% pues muy apañado así que, pues vamos a ver lo que tiene esta cajita bueno, pues vamos allá el concepto de Loot Crate, el Loot Gaming en este caso me parece sublime porque son cajas random tú te la compras y no sabes lo que hay dentro es completamente random entonces, pues bueno, vamos a abrirlo, ya me callo yo sé que queréis ver lo que hay dentro y no irme pero os jodáis, me oís un ratito más aquí tenemos mi aprecartas que lo vamos a utilizar pues para abrir el sobrecito porque los cuchillos pequeñitos no me interesan vale, esto lo dejamos fuera pues acaso hay que apuñalar algún bicho vivo que viene dentro y bueno, vamos a ver lo que nos trae venga, vamos allá vale, bueno, bueno, bueno viene un montón de cosas aquí toladitas vamos a ver qué son bueno, de primeras tenemos un Super Mario que esto es un imán para la nevera un imán de Super Mario qué guay nada más que me voy a ir de la casa y tengo la nevera vacía así que esto pues va a ocupar un lugar preferente no se ha abierto el plastiquito soy idiota joder ¿por qué haces los plásticos para que no se abran? coño vale, pues un imán para la nevera a ver si se pega el cuchillo toma, ahí funciona no está roto, es auténtico ¿qué más? oh, los muñequitos estos popa que es del Overwatch el muñeco Reaper estos muñequitos están ahora muchísimo de moda los veo por todas partes en las tiendas es increíble pues me sé de un amigo mío un Dalin Fios que os sonará del canal que le encanta a Overwatch y que este muñequito pues va a ser un regalito del canal random para él qué guay está chula la caja ahí con todas sus pistonitas su... muere, muere, muere ¿veis? como si hablo en inglés que siempre decís que no tengo ni idea de inglés joder vale uy, no lo tapo no tapo al Mario ¿qué más? pues vamos a ver la camiseta de Titanfall del videojuego este que está ahora tan de moda Titanfall 2 a ver hostia, qué guapo con el mecha aquí madre mía oye, pues solo con la camiseta y con el muñequito ya está amortizada la caja qué guay oye, pues bueno esta me viene un poquito grande no han pensado en la gente es mi riada como yo pero bueno esta coño Barbudez Barbudez esta camiseta le va a encantar si Barbudez está obsesionado con el Titanfall pues mira oye, me voy a solucionar los reyes vale, pues mira qué guay la camiseta qué más nos podemos encontrar Zelda Zelda hostia, calcetines del Zelda con este señor aquí lo único que esto me puede llegar hasta la ingle pero madre mía se han pasado de longitud pero están guays están guays me gustan bueno esto por aquí oh dios qué guapo mitones son guantes yo los llamo los guantes de mendigo estos guantes yo los uso muchísimo muchísimo yo ya sabéis que yo trabajaba de cámara y yo estos guantes de los que no llevan dedo vale, los guantes de mendigo yo los llevo pues ya prácticamente siempre siempre estoy yo con guantes de estos y qué bueno con el Dropotnik Game Over hostias me encantan tío me encantan hostia vamos es que me lo voy a poner ahora mismo pero vamos echando hostias no voy a esperar voy a tirar el papel dentro de la caja que luego la caja está guay la podéis guardar a ver oh dios me encantan me putamente encantan tío oh pues nada estos ya pero vamos vamos estos ni he esperado para sacarlos del envase dios me encantan eh hostia están guapísimos tío me encantan que más dios como mola esto es que es como no sé lo que hay o sea puede ser algo bueno puede ser algo malo pero Pac-Man adhesivo de bandajes hostia esto tita tiritas de Pac-Man colega esto si que es el random en su máximo esplendor tiritas con el puto Pac-Man bueno a ver objetos random es lo que tiene no te puede tocar algo oye esto para un niño pequeño no para la hija de Pini por ejemplo se la podemos dar que curioso que más tenemos aquí la chapita la chapita del Ramble Ramble es la caja de este mes la octubre 2016 bueno que es un pin atestiguando que hemos comprado la de este mes si fijáis en el lotcrate anterior pues Pin Pinero tenía una de septiembre pues esta es la de octubre que nos han mandado y por último tenemos un póster le tiro aquí toda la porquería madre mía es que me han podido las ansias están guapísimos tío me encantan me acostumbré a llevarlos cuando era cámara ibas por la calle con la cámara así que maravilla me encantan tío me han amorado los guantes para mí es el objeto ganador de la caja vale y tenemos aquí un póster que lo estaba aquí desdoblando que chulo tío que guay está guay el póster para mi casa nueva pues ya tengo ya tengo un póster y por el otro lado que tenemos por el otro lado nos viene pues todos los objetos que nos han venido dentro de este pack o sea que entiendo que hacen un póster personalizado por cada caja que locura que locura sonic doctor eddam fingers glass gloves bueno pues eso es todo como ya os digo hay diferentes packs hay diferentes hay de pelis hay de cine hay para mascotas hay de todo es increíble vi uno por 70 euros de south park que yo no sé que tendrá pero vamos me está tentando muchísimo y ahora esto a ver que tiene narices de doblarlo otra vez bien ay que difíciles son estas cosas no 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 lo sé doblar no no maldición bueno lo voy a intentar ahora hostia tío que pasa no nos da rabia cuando intentéis doblar algo y no podéis aquí leches vale pues recapitulemos tenemos este póster con los objetos por detrás las tiritas de pacman que bueno para mi es el peor objeto que nos ha venido en esta tirada pero bueno tiene su gracia teniendo en cuenta que solo con la camiseta y el muñeco está amortizado me parece completamente gracioso el pin de la caja de octubre los guantes que los guantes ya no vuelven a la caja los guantes se van a quedar aquí en mis manitas tenemos aquí el muñequito pop de reaper del overwatch skyfall iba a decir madre mía estos calcetines de celda el imán de super mario y la camiseta que esta si a ver quien tiene narices de doblarla otra vez bueno esto esto no esto si que no tengo narices de doblarlo ahora ahí se queda mira la camiseta es para barbudes que se la voy a arrugar que se joda y todo bien empaquetadito ay lotgaming muere 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 y os lo dejo al revés para que os torzáis el cuello muere muere lotgaming tío estoy enamorado de los guantes me encantan y para que veáis que no salgo del vídeo que yo siempre o sea que yo siempre llevo mitones siempre los llevo los guantes de mendigo o sea siempre me veréis con ellos o sea no es que es algo que haya dicho para el vídeo ni hostias no os penséis cosas raras me encantan me he enamorado de ellos bueno pues esto ha sido todo sobre la caja de lotgaming además está guay porque por 30 euros se cuesta que tengo regalo para el cumpleaños de barbudez regalo para el cumpleaños de infios regalo para la niña de pini y quedo bien con él y encima tengo unos guantes chulísimos o sea o sea que me ha salido muy bien el negocio y bueno si os ha gustado recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link que si lo pincháis y compráis cajitas a través de ese link pues tenéis un 10% de descuento podéis comprar cajas sueltas o suscribiros por meses lo que vosotros queráis y bueno pues hasta aquí el unboxing de lotgaming queréis que traigamos más cajitas de lotgaming para que veáis todo lo que tiene dentro si es así ponednos vuestra opinión en los comentarios recordad que si os ha gustado el vídeo dale un like compartidlo y suscribirse al canal random dicen por ahí que te suscribas porque es gratis gracias por ver el vídeo y gracias por ver el vídeo